Salto llama, Aldini para Baresi Manda arriba esa pelota para Weah Retrasa Weah, Albertini Albertini ya en el centro, había dos hombres presionando Bordini, Agostini Entenda por la izquierda, fuera de juego, tiró hacia arriba La línea de... El Nápoles y Panucci que había salido Del terreno de juego para ser atendido, vuelve al... Al césped Según que juega ya el Nápoles, Agostini tocó de cabeza De balones para Albertini Levanta la pelota Albertini y Roberto Bayo Weah le deja a Bayo Bayo le devuelve a Weah, que corre, que potencia desancada, cayó Weah No sé yo Lo ha evitado, lo ha evitado No sé yo, se va con mucha fuerza a Weah y creo que le empujan Vamos a verlo repetido Ahí está, entra Parece que le carga Luego levanta los brazos, pero sí que puede ser Lo que pasa es que ese penalti es... No sé que le carga con el hombro, yo creo Tampoco es... Es un penalti bastante tonto el que le hacen a Weah Pero creo que se da empujón, ¿eh? Muy bueno, pues el caso es que... Como saben, parece que lo ha pitado el señor Pelegrino Vamos a ver quién lo tira, si lo tira Roberto Bayo Yo creo que sí lo han pitado, vamos Es que ya tenemos lo que vemos Sí Roberto Bayo le pegará Roberto Bayo cuidando la pelota Con su calidad habitual, Esteban hemos comentado que el Milan estaba jugando para Weah Y ha llegado Weah y le han hecho un penalti Claro, tuvo ya una ocasión un balón al que no llegó en el segundo palo Centímetros, ahora ha entrado por aquí y al final pues... Ah, claro que es preocupante en el Milan la Weah dependencia que está mostrando este equipo en los últimos partidos Al final es el recurso al que se acude, es el único recurso El día que no tenga, pues, su día en Weah O simplemente no esté Cuando se tenga que jugar con su selección, no va a pasar mal el Milano En ataque, si no en defensa es en ataque Allá va Roberto Bayo Pues detuvo Tagle la tela Rechazó el balón Qué mal le pegó a Bayo Y le ha salido a córner, la verdad es que le ha pegado fatal Qué mal le pegó, yo recuerdo el último penalti que le he visto fallar a Bayo Fue en la final de la Copa del Mundo contra Brasil Penalti que le costó más caro de lo que le puede costar hoy, por supuesto Porque ese fue el último Ese penalti proclamó campeón del mundo a Brasil Pues ha vuelto a fallar El propio Roberto Bayo va a sacar de esquina Se puede acordar el Milano de esta ocasión Allá va Roberto Bayo Cerrado Este juego, Gossián, le vuelve a caer a Bayo la pelota Deja parado a Nadoni Recorta No falta Un recorte Y vamos a ver si no ve a Agostini y la tarjeta amarilla Lanzamiento repetido Qué bien estuvo Tagle la tela La verdad es que el poco trabajo que ha tenido Tagle la tela lo ha resuelto De forma muy eficaz A ver si Sale el Nápoles Un arriba Pichi No puede llegar porque tocó Costa Curta Le vuelve a caer a Costa Curta la pelota Garantino de cabeza Pero el balón es para Albertini Tocó André Cruz Para Pari Juega Buso El balón de Buso Para Gurdin Se hizo desailí con esa pelota Baresi arriba Sube el Milan Panucci El balón de Panucci Para Wea ¿Y con quién está Wea? ¿Quién está? Siempre está Baldini Está haciendo marcaje individual Baldini Lo que pasa es que en ocasiones se marcha Wea de Baldini Ahí le tira Bueno le siguen buscando a él Él se escora las bandas Es muy listo Wea Porque si no tiene espacio en el centro se van las bandas Y abre huecos para sus compañeros Muchos goles que marque el Milan En los que Wea parece que no interviene También va a tener bastante culpa George Wea Savicevic va a sacar la falta Arriba el balón Salto Wea Pero salto más Taglia la tela Para hacerse con ese balón Se apoya el guardameta napolitano Juega Tarantino El balón de Tarantino para Pichi Le deja Pichi pero muy mal Ese balón a André Cruz Pichi recupera la pelota para Agostini Panucci se hizo con el balón Se tiró Bogosian Hubo falta de Bogosian sobre Panucci Saca rápidamente Albertini Arriba para George Wea Va a caer a Baldini la pelota Este a Pari A punto de recuperar Y recupera finalmente Roberto Baggio Venga Bogosian Perfecto Viniendo desde atrás Costa Curta El balón de Savicevic Lo hizo Costa Curta Se hizo el autopase Pero ya no pudo pasar Sortear al defensa napolitano Y saque de portería Para Taglia la tela Una de las primeras subidas Al ataque de Costa Curta Que no lo suele hacer en ocasiones Con mucha frecuencia Ahí está el disparo de Roberto Baggio Bueno, le adivina la intención Taglia la tela Se tira a la derecha Y se lo saca perfectamente Tiene la suerte De que no le va el rechazo a Baggio Ha sido la gran ocasión Quizá la única del Milan Disparo desde fuera de Savicevic El disparo de Pizzi A las manos de Rossi Que ha sacado ya para Panucci La diagonal de Panucci Para Wea Que de cabeza le enviaba A Baggio Wea Intentándolo con él Baldini Wea Alto Es imposible Un segundo le vale Para sacar un metro Y conseguir el disparo Ahí está el penalti otra vez Hemos visto de nuevo Panucci Pelotazo a Wea Es un poco el recurso Que está teniendo hoy el Milan Wea controlado Pero ahora casi imposible marcharse Pero siempre le buscan a él A George Wea Pero Baldini perdió A George Wea Tuvo que venir André Cruz Y ahí ya llegó forzado Cruz Y le hizo el penalti Pizzi por esa pelota Ha subido ahora más quizá Pizzi Poniéndose a ayudar un tanto A Agostini Para que no esté tan solo En punta Continúa agarrándole del pantalón A Savicevic Colón a la frontal del área Saltó Pizzi Pero saltó más Panucci Le cae a Savicevic Con el corre Tarantino El golón le iba para Roberto Bayo Lo despejó André Cruz Saque de banda Para el Milan El balón para Wea El disparo de Wea Se hizo ahí un lío André Cruz Callao Bogosian la pelota Y a la para Agostini No le llegó la pelota El Baresi Abagó la arrancada Y está muy metido Atrás el Nápoles Intentando salir Y hay la sensación De que en cualquier momento Puede haber un contragolpe napolitano Pero el Milan está dominando Ya cada vez más claramente Y si consigue adelantar más Las líneas Creo que acabará por ganar el partido Porque van a cerrar mucho al Nápoles Y hay gente muy buena arriba Recupera la pelota Albertini para El Milan Zanadoni Adelante del ya se sitúa Pari Valdini Es el que corre Porque la banda izquierda Hacia él fue la pelota El centro Al segundo palo Y a saque de esquina Tuvo que mandar Valdini Ese balón Peligrosísimo Saque de esquina Tarsavicevic Al segundo palo Tagle a la tela En dos tiempos Se hizo con ese balón Y ahora ya Pasada de juego De la primera parte Empate a cero Entre el Milan y el Nápoles Aunque el Milan Ha desaprovechado La mejor ocasión Un penalti Rossi que no podía hacerse Con esa pelota Le cae a Agostini Y ya muy forzado Tuvo que disparar Porque tenía dos hombres encima Que ocasión del Nápoles Es lo que yo comentaba No hay precisión de Rossi Sí, es que le ha votado mal Le ha votado cerca Y ha sido peligroso para Rossi Que la ha dejado ahí Medio muerta Ese balón es peligrosísimo Lo que yo comentaba Puede salir el Nápoles Salir ahora con Pizzi También tiene gente buena El Nápoles arriba Como Pizzi Como Agostini Como Busso Que no ha entrado casi en juego Hasta ahora Pero podría entrar Lo que pasa es que el partido Lo domina el Milan De una forma muy clara Pero es muy incómodo Este Nápoles Se la corros Y ya de portería Esta puerta de cabeza Nápoles Mientras que está Simone En el banquillo del Milan Yo creo que Simone Va a salir seguro En la segunda parte Si el Milan No consigue abrir La muralla del Nápoles Plaga de Salir Retrasando ese balón Para Costa Curta Todo es la derecha Para Panucci Agostini Musulo ahí Juega Baresi Que abre a la izquierda Malini Nuevamente Baresi Musulo Baresi Nadie le sale A cerrar el paso Albertini A Roberto Bayo Ahí se salió De Tarantino El balón El balón nuevamente para el Milan Juega Panucci Me parece Paso por el centro Para Wea Al primer toque envió A la derecha Wea Pero el balón llegó A Tarantino Pichi Nuevamente Con Siana A la derecha Valdini Ahí está Pari Largo Fuera de juego Ha levantado el banderín El juez de línea Este hombre Arrancó En posición antirreglamentaria Es muy corta Para Valdini Este Avaresi Aparece arriba Lo que corre Roberto Bayo Con él André Cruz Protegiendo la pelota Esa que de portería Fuera de juego André Agostini No se parece Estos días ha reunido Capello con Berlusconi Para hablar de su renovación Capello ha estado Dejándose querer Tirándole mensajes Al presidente Más de una vez Diciendo que No va a renovar Para forzar A Berlusconi A pagarle más dinero Y parece que lo va a conseguir Por que se han reunido Esta semana Y casi seguro Han acabado con un brindis Por el buen juego del Milan Que hoy no está siendo tal Y es casi seguro Que va a renovar Capello Pues toda la temporada Ha estado Capello diciendo Que se iba Que se iba Que se iba Pero vamos Al final eso se traducía En quiero más dinero Más dinero Más dinero Pues no está mal Se lo ha conseguido Juega Panucci Para el Milan Pega la pelota Picci Delante de él Agostini Tiene que esperar Se va a la banda izquierda Con él Panucci Bueno el recorte Que vienen Los dos recortes De Picci Al centro Pero claro Estaba esperando Tan solo Agostini Y acompañado por el centro Sí El Napoli Plantea el partido Como el equipo inferior Eso está claro Porque ha puesto solo Un delantero Aunque no tiene Mucho miedo al Milan No da sensación De temer demasiado Pero claro Es muy difícil Que lleguen ocasiones Claras de gol Pici tiene una pierna izquierda Fenomenal Lo ha demostrado ahí Un hombre que está viviendo Casi su segunda juventud En el Nápoles Juega Costa Curta Para el Milan Cabarese A ver si Paragüe A este de Sailin Sailin retrasa más Nuevamente a Costa Curta Alberto Bayo Donadoni Con él Pari Centro de Donadoni Con el pie Lo sacó Taglia a la tela Increíble Aunque ya había pitado Creo que fuera de juego Remató Bayo Yo creo Si yo no he llegado El princesi De remata La acción de Donadoni Levanta bien Para Bayo El de Refilón Llega a tocarlo justo Roberto Bayo Pero era fuera de juego Bordín Mariala Carambia el juego Pero Punto estuvo de interceptar Savicevic Esa pelota Tarantino Agostini Le devuelve a Tarantino Ya le presiona Tarantino Costa Curta Es saque de banda O tal vez falta Vamos a ver Vamos a ver Lo que ha decretado Y ese es el fuera de juego Lo han pitado A Roberto Bayo Acción Ahora de Costa Curta Sobre Tarantino Paloma La frontal del área Tocó De Sailly De cabeza Para Panucci A punto de recuperar Pizzi Al pase ahora De Sailly A Savicevic Se le pilló La contrapiesa Que de banda Para el Nápoles Recoló a Pizzi El balón para Tarantino Con el Panucci Ha recuperado Panucci la pelota Y ahí está Encerrado Reclama Tarantino Pero La verdad es que no ha salido Todo el balón Y Panucci Que le hizo un cañito Al final a Tarantino No llega a salir Ahí la verdad es que Panucci podía Deja aprovechado Es una pugna Que puede ser importante En el partido Si Panucci se marcha mucho Al ataque por la banda Y deja El espacio Tarantino La fuerza de Tarantino Puede resolver En alguna ocasión Para el Nápoles Si empieza a fradar La gente con el Milán Pues no está jugando bien Juega Pari Para Busso Gordín Nuevamente Busso Lucian Pari Busso Pegado a la banda Es el hombre que recibe Con el Stavares Y también llega Maldini Hay Gordín que levantó la pelota Para Busso El centro Y a las manos Del guardameta Rossi La verdad es que si el Nápoles Lo hiciera un poquito más Y podría poner en bastantes Dificultades al Milán Porque Milán no está jugando En absoluto nada bien No está pareciendo Dando sensación de peligro Normalmente hubiera creado ya Cinco, seis, siete oportunidades La verdad es que tan solo Hemos visto dos Tarantino para Agostini Que no sé yo si no estaba En fuera de juego Muy solo estaba ahí El Gordín Boscov Que sabe plantear partidos como este Lo hizo en Turín Y sacó un empate Y pudo ganar aquel partido El Nápoles Y Por un Muy buen comienzo de campeonato Siendo el equipo de revelación Estando arriba Peleando la UEFA Ha bajado algo el Nápoles Pero él Tiene equipo para estar arriba Incluso para meterse en UEFA Con complicaciones Pero se puede meter Savicevic Luego pelota Savicevic E hizo un lío Pichy no le pudo hacer El caño que pretendía De Sailly Perdió el balón Y ahora lo recupera Tarantino Para el Nápoles Momentáneamente Saque de portaría Porque el balón Lo rechazó este hombre Savicevic En la segunda parte Seguirá igual el Nápoles Salvo que marque un gol el Milán Ha enfriado Ha metido el partido en el congelador Pues quedan cinco minutos Para que termine la primera parte Y la verdad es que sí He conseguido Enfriar totalmente al Milán Sin problemas para Atarle la tela Que salió bien Atrapar ese balón Que ha sacado muy mal Se ha ido directamente A saque de banda El balón Panucci Tiene arriba Tocó Tarantino Panucci Costa Curta Largo el balón De Costa Curta Llegó Pari Interceptó el balón Se lo deja Ayala Que levanta La bola larga Que bien estuvo Maldini Aunque recuperó Bordin En primera instancia Pero no fue bueno el pase Y es Maldini El que juega ya para el Milán Parece Nuevamente el gran capitán Arriba a la izquierda Y está Don Adoni Con él presionando Le pare El balón para Roberto Vallo El centro de Roberto Vallo Al segundo palo Muy pasado Allí no hay nadie Le salió muy fuerte Pretendía sin duda Que llegara Sabía que por ahí Tenía que llegar Yosuea Pero le salió muy pasado Era imposible Que podía rematar Bueno Podemos dar un poquito Ver el análisis del Nápoles De lo que está haciendo el Nápoles Para tapar al Milán Está jugando Cruz por detrás Con Ayala por delante De Cruz Lo que pasa es que Cruz Se incorpora al centro del campo En ocasiones Igual que Ayala Pari está a la derecha Y Tarantino está a la izquierda Y luego Valdini Le está haciendo un marcaje individual A Yosuea Es una especie de marcaje mixto De zona mixta La que hace el Nápoles Que de momento le está dando Mucho efecto Pari está jugando muy bien En la derecha Tapando hay huecos Es un hombre de poca calidad Y Ayala Bueno También está cumpliendo bien André Cruz Con la arriba No hay nadie ahí Ni el balón Es para el guardameta Rosy Lo que pasa es que Cuando un equipo Se preocupa solo por defender Acaba perdiendo Y eso es lo que le puede pasar Al Nápoles Sale Tagliatela Para hacerse con esa pelota Ante la llegada de Yosuea Además cuanto más tiempo pase Más atrás se va a echar El Nápoles Y más encima Se va a meter el Milan Y alguna ocasión Clara de gol va a tener Ayala Y retrasa André Cruz Aguanta la bola No llega a Buso Porque despejó Maldini Desaili levantó mucho la pierna Ante la presencia de Bordín Hubo falta precisamente Esa es la falta de Desaili Sobre Bordín Conta que saca ya en Nápoles Buscando la frontal del área Costa Curta Que ha despejado ese balón Para que corra Rosy E impida que salga Por la línea de fondo Impida el Saque de esquina Lleva 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 rankeando Una parte Prácticamente 30 minutos Costa Curta Y va doliéndose Podría salir Tassotti Y jugar Panucci de central O colocarse Panucci de lateral izquierdo Y jugar Maldini de central Siempre sacando a Tassotti Por la presencia de lateral derecho Tranquila La tela El guardameta Napolitano Agustini Salta Bordín Costa Curta Llega Roberto Bayo Quien se llega Es Panucci Ayala Perdón Ayala que manda la pelota arriba Muy mal El saque de banda Para el Milán Juega Donadoni Sobre la Mirmacal Con el Bordín En el centro Para Roberto Bayo Roberto Bayo Le mete ese balón a Maldini La jugada es de peligro Llegó Sabicevic Y Maldini Delante de George Weah Despejó esa pelota Juega Donadoni Sigue el peligro Pero van despejado nuevamente Por Maldini Si pero Por la banda izquierda El Milán va a llegar más por la izquierda Porque Panucci Insiste que no está bien este año Por ahí tiene a Maldini Por ahí se ha colocado ya definitivamente Donadoni Así que el trabajo va a estar para Pari Y para Y para el propio Puzo Que va a tener que bajar mucho en su banda Ese hombre vaya pelea que está teniendo con Juega Maldini Está haciendo hasta el momento un buen trabajo Lo que pasa es que En alguna ocasión Muy buen marcaje que le hagas En alguna ocasión Va a sacar O va a inventar Juega Atención a ese balón Sobre el área Ya no va a llegar Juche Y el saque de portería Se ha cumplido ya El tiempo reglamentario No hay motivo Para que añada mucho El señor Pellegrino Prácticamente nada Porque no se ha perdido nada de tiempo El Milan no está bien La verdad es que no está bien Yo insisto en varios detalles para la segunda parte Primero la banda izquierda del Milan Que por ahí se puede decidir el partido El marcaje de Valdini a Wea está siendo bastante bueno Y por ahí no parece que El Milan pueda marcar muchas diferencias Aunque siempre Wea es capaz de ganar un partido por sí solo Como hizo el otro día Lo que pasa es que Claro el otro día le marcaban en zona Y hoy le marca un Tiene un hombre encima Y también tengo la duda de si el Nápoles en la segunda parte Va a ser un poquito más Atrevido para intentar ganar el partido Y no empatarlo Puede que salga con algo más de ambición en la segunda parte En Nápoles desde luego Tendrá que cambiar también mucho el Milan en la segunda mitad De momento lo que sí sucede es que Milan y Nápoles Se van al descanso con el empate a cero Al descanso empate a cero en San Siro entre Milan y Nápoles Y ni siquiera Esteban Vallo de penalti Ni siquiera Vallo de penalti Y es que el Milan está jugando realmente mal No tiene ideas en ataque Y se está encontrando yo creo que con dos hombres fundamentales Con Tagliatella y con Valdini Sí, el Milan jugando bastante mal la verdad Con pocas ideas Y el Nápoles haciendo su partido buscando el empate Antes de buscar la segunda parte Los titulares de la prensa deportiva para mañana Con Cristina del Corral La prensa deportiva destaca mañana principalmente La derrota del Real Madrid en Sarria ante el Español Estos son los titulares El país vía libre para el Atlético El equipo de Antic da una lección de poderío Y aprovecha los patinazos de Barça y Madrid ABC El Madrid incó la rodilla Campeones 16 Turbo en Sarria El Mundo Deportivo Núñez avisa a Cruyff y soberbio por el Español La Vanguardia, Sarria no se vende El Mundo en Madrid a 11 puntos El periódico de Cataluña Indignación contra Cruyff y el Español aplasta Diario Sport Críticas a Cruyff, lo sucedido ante el Atlético es algo muy grave Y KO al Madrid El diario AS Épico Y por último el diario Marca Está negado, mejora su juego pero no hace goles Volvemos al Scudetto Volvemos a Milán en San Siro Segunda parte del Milán-Nápoles De momento sin goles Pues ya están saliendo los jugadores al terreno de juego, Julio Y la verdad es que como decíamos El Milán tiene que cambiar Tiene que cambiar Del Nápoles, bueno, se puede esperar que cambie Que tenga un poquito más de ambición Pero al fin y al cabo está jugando en San Siro Y un empate le va bien Pero es que el Milán no está haciendo nada Y es el que está obligado a ganar Sobre todo sabiendo, como decíamos, lo que sabe Que la Juve le ha hecho un favor Bueno, la Sampdoria en realidad se lo ha hecho ganándole la Juventus Ahí está Simone, creo que va a salir A mí no me extrañaría que saliera Simone al campo Lo hemos comentado en el primer tiempo Que si el Milán no marcaba un gol Iba a jugar Simone Y ahí está Simone Como titular en la segunda parte del Milán Vamos a ver quién se ha marchado Roberto Vallo se ha ido No había hecho mucho Encima había fallado el penalti Quizá estaba anímicamente bastante débil Roberto Vallo Me parece que es un cambio muy acertado de Capello Sacar a Simone Porque es un hombre con ganas de marcar Que tiene Rappi dentro del área Que además tiene mucha habilidad Para una defensa cerrada como la del Napoli Romperla en un momento concreto Pero la clave es que cambia el Milán como conjunto No solo con un jugador arriba más Porque además las pocas veces que ha llegado Ha llegado por la banda izquierda Con las subidas de Maldini Por la derecha prácticamente no ha existido Y luego yo creo que hay que destacar Aunque ya comienza la segunda parte Hay que destacar el buen marcaje que está haciendo Valdini sobre George Ware Sí, muy bueno Vamos a ver si la segunda parte sigue igual Pero la verdad que está haciendo su partido Este chico Valdini Pues el balón que está ya en juego Es Tarantino Saque de banda para el Milán Panucci Tocó Tarantino de cabeza nuevamente Panucci saca de banda para el Milán El balón para Savicevic El centro de Savicevic Acudía a Josuea No pudo llegar al remate Y Bordín que despeja ese balón Le va a caer No, a Pichi no A Baresi Anda, pelotazo arriba Tocado al lado De Simone Perdón El hombre que acaba de entrar Vini un hombre que ha hecho Una buena primera parte Es quizá lo más salvable Del Milán en la primera parte Sí, y ahí está Busso Que no ha jugado prácticamente nada En el primer tiempo Ha estado en la banda derecha Bastante retrasado En esa labor de contención Que está haciendo el Nápoles El balón a la frontal del área Le puede caer precisamente Ese balón a Busso No lo controló El disparo de Bordín Dio en Baresi Tiró al fuera del juego Toda la línea defensiva del Milán Y dejó efectivamente Abuso En fuera del juego Estaba acordándome de partidos Nápoles-Milán históricos Viendo a Busso Me acuerdo de un partido en Milán Que ganó la liga en Nápoles Pero además fue el día Que se proclamó campeón matemático En Nápoles Hace cuatro temporadas Y también me acuerdo Otro partido histórico En el que juega Maradona En el Nápoles Que marcó un gol Maradona En Nápoles Que el Milán ganó 2-3 Y fue prácticamente ese día En el que el Milán Se vio que se iba a proclamar campeón Juega Albertini Es el hombre que está más cerca Del balón para sacar Y me acuerdo de un 5-0 también Del Milán Hace también tres temporadas En este estadio El balón directamente A las manos Detalle a la tela Llega ya Tarantino Largo ese balón Pichi Según le viene para Agostini Que le devuelve Costa Curta sale A cerrar el paso a Pichi Línea del fondo Consigue el pase mal Varesi intercepta la pelota Y ahí va a intentar el disparo A las manos de Rossi Problemas para el guardameta Milonista O Ayala Garantino Le deja el balón a Ayala Con el desahilir Retrasa Ayala Para Tarantino Pichi No puede controlar Pichi El balón es para el Milán Simone para Wea No le llegó el balón a Wea Porque estuvo más atento Valdini Precisamente Tarantino Costa Curta Costa Curta Sabicevic Y el disparo Desde muy lejos de Sabicevic Se marchó Fuera Muy desviado Estaba desmarcado Wea Y estaba bastante bien colocado Wea Para el posible remate Lo que pasa es que decidió tirar a puerta Sabicevic Tuvaresi De cabeza Perdín Pugna con esa pelota Pero se hace con ella Simone Que le deja A Desaili Este a Donadoni Caraculea Donadoni Para Albertini El disparo de Simone Parece que efectivamente Si ha salido con ganas Ha salido dándole un poquito más de chispa Es que la tiene La tiene Simone Ha sido una pelota De espaldas a la portería Se ha dado media vuelta Y con la velocidad habitual Ha intentado marcharse Todas las miradas puestas En George Wea Juega Simone Esto es lo que le estaba faltando Al Milán Y Valtini Una y otra vez Pegado A George Wea Y atentísimo Si pero Simone creo que va a decidir este partido Como le busque mucho a Simone Se va a ir en velocidad Va a buscar a Wea Va a desesperar a la defensa del Nápoles Y si no marca a él Se lo va a dar a Wea El gol El balón se marchó por la línea de fondo Saque de esquina Para el Milán Reco ya en corto En el centro George Wea de cabeza Aunque sale rechazado Pero Lo recupera el Milán Panucci Y a Donadoni En el centro de Donadoni Al segundo palo Agobia ahora un poquito Del Milán El paro finalmente Se marchó muy desviado Saque de portería Para el Nápoles Hace el marcaje férreo La tensión Expresa que se está prestando A George Wea Le permite ahora a Simone Actuar con más libertad Sí, también es habitual Un buen jugador como Wea Un crack como Wea Lo que hace también Es tener pendiente A la defensa rival Y gracias a él A veces que juegan otros Eso siempre ha pasado con Maradona Juega Bordín Lucian Pizzi Enviaba el balón a Agostini No le llegó la pelota Juega Maldini Falta de Pizzi Sobre Maldini Falta clara de Pizzi Juega ya Baresi Para el Milán Wea Baresi Con Adoni Le indica el desmarque George Wea La carrera de Wea Qué bueno el recorte de Wea Se va a buscar el hueco El disparo Salió rozando El poste Y es saque de esquina Es tremendo Wea La fuerza que tiene Cómo se marcha Y la calidad que tiene también El balón en París Efectivamente El balón para Simone Al punto de penalti Allí ha fallado George Wea En primera instancia Le vuelve a caer el balón a Wea Qué raro que falle en el remate Está ahora presionando En esta segunda parte el Milán Qué raro será que no llegue el gol En cualquier momento Sí, está el Milán mejor También lo mejor Y la clave ha sido la entrada de Simone También la clave La que yo comentaba en la primera parte Que el Nápoles poco a poco Se va a echar más atrás Y se va a meter más en el área Una opción de Buso Sobre Maldini Pues Simone y Albertini Son los hombres que están más cerca De la pelota Vamos a ver quién es el que le pega El señor Pelegrino Colocando la barrera Puede que toque Albertini En corto para Simone Allá va Simone el disparo Dio en Bordín Le vuelve a caer el balón a Simone Busca la línea de fondo En el centro Interceptado Bordín que aleja ese balón Aunque lo vuelve a recuperar el Milán Albertini André Cruz Largo el balón de André Cruz Agostini en espaldas con Baresi No pudo hacerse con esa pelota Y juega nuevamente el Milán en ataque Albertini Savicevic Deja de Saili Con todo goziano hay mucho Una pierna Y juega ya Donadoni Izquierda para Simone Maldini El balón de Albertini Para Savicevic en el área No llega y Tarantino despeja Sigue la presión Recupera inmediatamente el Milán el balón Ha tirado al fuera de juego Y han dejado al fuera de juego Probablemente a dos jugadores del Milán Tampoco ha entrado mucho en juego Savicevic hoy Ahí está el fuera de juego Creo que de Savicevic Porque Jorwea no Jorwea el que fue el balón No estaba en fuera de juego Lo juega ya en ataque nuevamente el Milán Lo hace por mediación de Donadoni Toca para Simone Con él está Pari Se tiró al suelo Pari Para mandar ese balón Saqué de banda Buhadín Boscov Volviendo al banquillo No lo ve claro El viejo conductor Buhadín Boscov Es un partido muy clásico del Nápoles Y de Buhadín Boscov fuera de casa Este planteamiento destructivo que está haciendo Consiguiendo maniatar a un Milán Que la verdad es que no está jugando nada en ataque Donadoni Buscando un hueco para conseguir el centro Lo consiguió Lo consiguió Pichi que manda el balón arriba Agostini Pero Estuvo atento al corte Varesi Savicevic Agostini Pulando por esa pelota finalmente Donadoni Se la lleva Con él Bordín Hizo falta Bordín Sobre Donadoni Que ha sido un poquito el Que ha intentado llevar hasta ahora el peso En el centro del campo del Milán Ha empezado a la derecha Ahora a la izquierda Ahora un poquito más al centro Un hombre que ya peina de canas Un hombre que ya peina de canas Un hombre que ha contado alguna vez Que estuvo a punto de morir en un campo De fútbol En Belgrado El balón arriba Para George Weah Saltó pero no pudo conectar bien con esa pelota Pide Baldini que salga De banda Atención porque el balón le ha caído a George Weah Estuvo muy atento Bocosian Viniendo Desde atrás Para mandar El balón a córner Eche en el primer palo Sacó en corto ya el Milán Un disparo de Simone Muy mal Muy desviado El mirado Esteban con una cara extraña Cuando dice que casi muere en un campo Donadoni Y es verdad Le salvó la vida al médico de la Estrella Roja En una Estrella Roja Milán A Donadoni Conta ya todo Es lo que le pasó Le pasó que se pegó un golpe Con un jugador de la Estrella Roja Y al caer Estaba inconsciente Y se había tragado su propia lengua Entonces llegó el El médico Estaba ya Cerca de morir Le rompió la mandíbula Para poder sacarle la lengua Qué barbaridad Costa corta Le mandará siempre Una felicitación por Navidad Supongo a ese médico Fue el famoso partido En el que el Milán El famoso partido de la niebla En Belgrado En el que el Milán Luego pasó la eliminatoria Porque se repitió el partido Y luego acabó ganando la Copa de Europa Varesi Mejora con los años Mejora con los años Creo que de él se puede decir aquello que decían los argentinos De Gardel Que cada día canta mejor Yo creo que a este hombre le pasa igual No canta precisamente en el fútbol Eso es lo que le hace mejor Estaba Capelo Estaba Capelo mirando ya el reloj Porque su equipo no acaba de llegar a puerta con peligro Y el tiempo pasa Y en Italia con los tres puntos por victoria Un empate Es una media derrota Lo hemos fomentado muchas veces Y el Parma está ahí cerca Y el Milán tiene que ganar El Parma ha ganado al Lazio El Milán lo sabe Y hoy tiene que ganarle al Nápoles Y jugando así no lo va a hacer No está tirando a puerta Lo que pasa es que Se cuentan las ocasiones en las que ha llegado Un disparo a portería Salta Varesi con Agostini Nuevamente Varesi Rápido y atento Varesi Yoruea deja el balón a Savicevic Lo para Savicevic Por la izquierda ya es Simone El que está solo desmarcado Allá va Simone Pari Viniendo desde atrás el balón a córner Finalmente Estaba totalmente solo este hombre Se le queda de esquina el propio Simone Allá va Simone Muy abierto Albertini El disparo de Albertini Alto Es un hombre que le pega bien desde lejos Albertini Lo ha intentado El Milán ha estado el partido Intentando disparar desde lejos Lo ha hecho Savicevic En la segunda parte también Lo ha hecho Baggio cuando estaba Y ahora lo ha hecho Albertini Y también Donadoni Copari de cabeza Bordín André Cruz Deja que el balón llegue A las manos O a los dominios De Tagle la tela Va a sacar con el pie De Tagle la tela Cae el balón a Donadoni Corre Simone Con el pari El centro lo consigue Simone Fallo Wea Viniendo desde atrás Le cae el balón a Savicevic Se revuelve Savicevic Le deja el balón Finalmente El disparo durísimo De Albertini Y vamos a ver Saque de esquina La ocasión Para el Milán Y otra vez le ha iniciado Simone Que está siendo el mejor En la segunda parte del Milán Y el mejor en todo el partido Porque ha sido el El que más peligro está llevando Marco Simone Vamos también Como no a mencionar El partido que está haciendo Tagle la tela Está salvando claramente Al Nápoles Allá va A las manos Con autoridad Tagle la tela Me acuerdo de Giovanni Galli Que fue un portero Que subió en el Nápoles Y también en el Milán Campeón de Europa Y este chico Tagle la tela Es un muy buen portero Que tiene el Nápoles Albertini dejó para Savicevic Con el Tarantino No hay de qué manera Hizo falta Tarantino Sobre Savicevic Esa es la acción repetida La pugna de Tarantino Y Savicevic Donadoni En marcha de Ayala Donadoni Por velocidad Se tiró ahí al suelo Ayala Pero no pudo Arrebatarle la pelota Donadoni Que la retrasa Para Maldini El centro de Maldini Muy pasado Se va a perder Por la línea de fondo Está en el banquillo Ambrosini Que es un chico Que puede jugar de Albertini Ya lo hizo el último partido Cuando se lesionó a Albertini Y además Podría dar orden En el centro del campo Pero tampoco parece que sea Solo que necesita el Milán Necesita más Más Mordiente en ataque Sobre todo Y más ideas en ataque Está corta para Desailly Y está abriendo a la derecha Para Panucci Torca Panucci Para Savicevic Pero cayó Con falta de Tarantino Y va a ver la tarjeta amarilla Justo porque llegó por detrás Ahí está Con clara intención Además es fea la falta Veamos a Bogosian Él junto con Bordini Junto con Pari Es una de las claves Del centro del campo Destructivo Que está haciendo el Nápoles Es Panucci El hombre que va a golpear la pelota Allá va Panucci A la frontal del área Se dio rechazado del balón Saque de banda No, no llegó Porque Panucci Tocó de cabeza Para Albertini Este deja para Baresi Vuelve a la banda derecha Albertini A Costa Curta Perdón Le levantó bien el balón Costa Curta Le llegó André Cruz Que mandó fuera de banda Cambio en el Nápoles Pequia Pequia es un centrocampista Que puede jugar Más arriba Delantero casi Chico Bastante rápido Puede ser una carta ofensiva De Buhadín Boskov Que a lo mejor ha decidido Que es el momento De intentar incluso ganar Lo vamos a ver Inmediatamente Depende de quien se marche Vamos a ver Bogosian Se va Bogosian Pues sí Está quitando Si está quitando Un centrocampista Fuerte Pero que no tiene mucha calidad Que lo que hace es destruir Y saca Un hombre que es un media punta Como Pequia De más que verle físicamente Cada uno Como es Ha perdido totalmente ya El miedo Al Milani Capelo Que trata también De ordenar Lo que puede Sus filas Cayó Panucci No hay nada Dice el señor Pelegrino Juega Pichi Para el Nápoles Gordín va corriendo Por la izquierda Pero le envía Precisamente A Pequia El balón Tocó Agostini Para Pequia Este abuso Por la derecha Delante de él Tiene A Maldini Pequia Condoladoni Que Cañito le hizo A Maldini Pequia Y Maldini Que ha rectificado Bien El error Enviando Afuera de banda Y sabiendo de italiano Se le entendía Perfectamente Lo que iba diciendo Bogosian Saca abuso De banda Para Pichi Toca Pichi Dio en su propio compañero En Pequia Y es saque de portería Se va a meter Pequia En el centro del campo Se va a colocar ahí Lo que pasa es que es un hombre Con rapidez Para llegar arriba Igual que Agostini Que está más en punta Y Fausto Pichi Que es el jugón De este centro del campo Pero que no está Interviniendo prácticamente Nada en la segunda parte Buso sigue a la derecha Pero será Un poquito La iniciativa La seguirá llevando el Milán Por supuesto Vanessi Toca para Costa Curta Selecevic Que no controló Pero el balón Vuelve a Costa Curta Y ve Simone Que retrasa Para Maldini Busca Maldini Algún compañero Demarcado No lo encuentra Largo el balón Ahora sí La carrera De Don Adoni Controla Don Adoni El centro Aunque sale rechazado Le cae a Agostini Tiene que esperar Ahí el apoyo De algún compañero La llegada de alguien Aguantar ahí Finalmente El balón arriba Lo recupera De Sailly Albertini A la derecha Para Savicevic Pero estuvo atento Tarantino Y le cae al balón a Pichi Corta Pichi Lin Dini Diagonal para Busso Que cambia A la banda izquierda Por allí sube Tarantino En el centro de Tarantino Busso llegó a tocar De cabeza Pero no pudo Darle precisión A esa pelota Tarantino Guaresi Arriba Tocó Yolcuea Treco Para Pichi Tarantino Tarantino Agostini Busso Intenta marcharse Busso Del marcaje De Maldini Consigue el centro Lo despejó Varesi Acudió Bordín Se hizo con la pelota Don Adoni Rectifica Busso Que viene viniendo Por detrás Se hizo con Eche balón Que iba destinado A Baresi Y Panucci Lo recupera Para el Milan Juega Savicevic El balón de Savicevic Para Yolcuea No pudo controlarlo A Yolcuea Se le fue demasiado largo Y llegó a las manos De Tagle la tela Le tiene comida la moral Valdini Porque además No está acostumbrado A que le hagan Barcajes al hombre Como lo que le están haciendo hoy Lo estoy viendo En el Nápoles Un poquito más de atrevimiento En estos últimos minutos Saque de banda Para el Milan Oiga Albertini El balón Por el fallo de Pari Le ha caído a Simone Busca el hueco Simone El disparo Tagle la tela Muy atento Sin problema Se hizo con esa pelota Estaba Donadoni Solo a su izquierda Y se ha Desesperado Donadoni Porque le podía haber pasado Esa pelota Era una ocasión Clarísima De gol Venía de dolor Perfectamente por la izquierda Además Encaraba solo la portería Si le hubiera Mandado el balón A su compañero Hubiera sido una buena Ocasión para el Milan Está adelante André Cruz Que es un buen Defensa brasileño No ha tenido ocasiones Hoy de lucirse En sus libres directos Pero es un hombre Es fenomenal Con Mikhailovich Es el que más fuerte Le pega en Italia Oiga Panucci para el Milan Largo el balón de Panucci Saltó Yoruea No pudo llegar Simone Porque se anticipó André Cruz Puso Donadoni El balón de Donadoni Para Simone Al primer toque Trató de enviarle Pero Valdini Se anticipó Una vez más A Yoruea Llega Donadoni Atrasando la pelota Para Albertini En el centro de Albertini Buscaba la cabeza De Yoruea Buscaba el balón Arriba Donadoni trata de pincharlo Pero entre Donadoni Y Maldini No se aclararon Y a punto estuvo Allala De hacerse con el balón Simone Ha habido un murmullo En San Siro Por un pelotazo De Costa Curta Es el segundo O el tercero Que da el Milan En la segunda parte Se está empezando A desesperar El conjunto milanista Aunque sigue dominando Y la verdad Que tiene mucha gente Como yo decía antes Muy buena arriba Y en cualquier momento El gol puede llegar Yoruea Como se acaba de marchar ahora Yoruea De dos hombres ya Consigue el centro En la misma frontal Del área Para Simone El disparo Taglia Tena sensacional Que barbaridad La ocasión sigue El peligro todavía Ronda el área El balón sale despejado Buenísima la ocasión Para el Milan Nació en Yosuea Sí Que bajó al centro Del campo A recibir una pelota Allá va Salió Taglia Tela En falso Y a punto Estuvo Nuevamente De conseguir El gol El Milan Está haciendo El partido de subida Hasta el momento Total Delaparado Un penalti A ballo Y lo está haciendo Todo bien El Milan Cada vez va a presionar Más Va a meter más centros Y el peligro Va a ser mayor Estaba el remate De Saili Que la verdad Está jugando Bastante mal Hoy Y Moskov Tengo de Elegir cualquier detalle Porque el tiempo pasa Lo más claro Llevarse algo positivo De aquí De San Siro Toto de cabeza Pecchia Agostini No hay falta De Baresi André Cruz Colocando El balón Pea la pelota André Cruz Mal No hay nadie Santo Martín Savicevic En vía arriba La carrera de Simone Ahora por la banda derecha Pari Estaba con él Se queja de que pudo Ostrugle La ocasión de Savicevic Repetida Oiga de Saili Para Martini Levantó bien la pelota Perfectamente Martini Para Savicevic Pero ahí Han reclamado A pitado Mano Hubiera controlado Con la mano Yo no sé Yo creo que la Contola con el pecho Una pelota de Albertini Vamos a ver No, con el pecho Con el pecho Dentro del área Simone Después de este partido Se puede incluso Preguntar la gente En Italia Si podría ser Simone Titular por delante De otros jugadores En principio Con más nombre Porque en la segunda parte Con Simone en Milán Está al menos Causando más sensación De peligro Es que Roberto Baggio En el primer tiempo No ha hecho absolutamente nada André Cruz Es el hombre que va a golpear El balón Cobuso Ares y arriba Ayala 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 Valdini Anticipándose A Yoruea Ayala De tacón Ahí no hay nadie Sabes que de banda Para el Milán Valdini Pegó Valdini Antes que Yoruea Estuvo bien Buso anticipándose Se lleva la pelota Perfectamente Yoruea Y a la derecha Para Simone Busca el disparo Simone Lo consiguió Pero muy alto Encuentra la manera El Milán No Y esos disparos De fuera del área Son significativos De que el Milán No encuentra el camino Para entrar en el área Simone Recibe una pelota Se da un autopase En corto Y le pega desde bastante lejos Cosa muy poco habitual En Marco Simone Todo es Ailín Simone Desilí nuevamente Panucci no pudo controlar Y el saque de banda Para el Nápoles Andresi Albertini arriba La caballada de cabeza Para Buso Que bien lo hizo Buso No Estuvo atento Pequia Y ahí fuera de juego Probablemente De Agostini Acá se venía Llega de Selín Con Iñorwea Con el Pantini Es su sombra O sea Iñorwea Le deja Savicevic Largo el balón De Savicevic Don Adoni Era el que corría Por la izquierda Demasiado fuerte Para que pudiera llegar Don Adoni No lo voy a tener Que bajar al centro Del campo a recibir algún balón Y ahí es menos peligroso Lógicamente Tiene mucha gente alrededor El partido responde A los parámetros clásicos De lo que es el fútbol italiano En algunas ocasiones Como esta Marcaje al hombre Cerro a la estrella Del equipo rival Y ahora jugamos 10 contra 10 Si Se pudo reducir a eso En la cuestión Costa curta Arriba Acá ya el balón Ayala No lo controla Y juega Don Adoni Con el corre Ayala Es más la velocidad De Don Adoni Consigue el centro André Cruz Interceptó el pase Y le va a caer Abuso la pelota Anda arriba Abuso ese balón Llegó Pecchia Ahora sí Aquí va el pase Toca Pecchia En autopase Pero ahí ya no Era posible llegar Porque le pararon Y juega El Milan Maldini Aparece Giorgüe retrasando Aparece Bien Aparece Y a la derecha Panapanucci Pecañito Le ha hecho Panucci Apicci Aguantando bien El centro de Panucci Se hizo Pici En primera instancia Con la pelota Lo recupera Savicevic Retrasa el balón Savicevic Para Avaresi Llegó el pase El balón Le vuelve A Avaresi El Badoni Deja Para Desaili Esto toca Giorgüea 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 que levanta esa pelota Ya en el área Marco Simone Con Pari Con Buso Sacó el centro Llegó André Cruz A despejar esa pelota Agobia el Milan Al Nápoles Le tiene cerrado en su área Lo que ha hecho Giorgüea Sensacional La misma frontal del área Qué frialdad Simone retrasando ese balón El disparo de Albertini Corner Solo tiene que hacer el Milan Tocar la pelota cerca del área Y meterse en el área Y caracoleando Ahí sí pueden llegar más Las ocasiones de peligro Como esa de Albertini Que ha sido bastante clara Porque si le pega Si no se tira Pequias Gol Lo que ha hecho Giorgüea A ver si tenemos ocasión De verlo repetido Vamos allá El balón El punto de penalti Lo remató Giorgüea De cabeza Saque de portería Para el Napoli La pelota ha pasado Un palmo del larguero Y Tergaletela Se había quedado mirando Tergaletela ha hecho La foto A la pelota perfecta De las que dicen Que desvían con la vista Sí Saque de portería Para el Napoli Sigue el empate a cero En San Siro Entre Milán y Nápoles Buso Pichi Toca a la izquierda Para Tarantino Tarantino Abuso Se ha ido a la banda izquierda Delante del Costa Curta Toca Para la frontal Bordín Fuera del juego Han pitado No probablemente De Bordín Pero sí de Agustini Estaba en el centro Lo que sí que no creo Es que se atreva Boscov a meter a Imbriani En el campo Incluso dando la entrada Por Agustini Él es un jugador De las características Más o menos parecidas Más joven que Agustini Pero también con fuerza Con buena zancada A punto de marcharse Yorguea Yorguea De Valdini No se marchó Porque le agarró De la camiseta A Valdini Yorguea André Cruz Y Savicevic Con él Saque de banda Para el Nápoles Ese marcaje de Valdini Yorguea Me recuerdo Lo que le hizo Iachini Pequeñito centrocampista De la Fiorentina A Roberto Valle En un partido Que también le secó Aunque a Wea Tampoco le está secando Del todo Ha hecho cositas Wea Aquel día Roberto Valle Es que ni existió Poder ser arriba Yorguea Quien está delante De Yorguea Valdini Se ha marchado De Valdini Primera instancia De Buso Segunda Deja el balón A Don Adoni Y el centro De Don Adoni Estuvo atento André Cruz Interceptando el balón De cabeza Corre Costa Curta Para impedir Que salga ese balón No llegó a impedirlo Pero El saque de banda Para el Milán Costa Curta Para Albertini Presiona incluso Ahora ahí arriba El Nápoles Costa Curta Largo Malo El pase de Costa Curta El balón Era para Bordín Cayó Pero falta Uno para El Nápoles No tiene prisa Ya el Nápoles En absoluto Deja ese balón En el área A las manos de Rossi Esa plata Ha sido un regalo De André Cruz No, lógicamente No tiene ninguna prisa Porque está claro Que ha salido a empatar En el capo de Buja Dimboscov Y de momento Lo está consiguiendo Bueno, Doni Coloca a la izquierda Para George Weah Con María de esconder La pelota Y llevársela De un lado Para otro Weah Sí, pero al intentar Zafarse de Valdini Está retrasándose Demasiado ya George Weah El público Se desespera ya Con el Milán Sí, el Milán Ha entrado ya En la dinámica De que De que no le deja El Nápoles jugar Y no está jugando Los balones Del Milán No son nada habituales Y un cambio En la fila de Milán Se le tasotti Y se le tasotti Con el número 21 Y se va Panucci Bueno, imagina Que se pone la tasotil Lateral derecho Por Panucci Que hay que insistir Una vez más Que no está haciendo Una buena temporada Este año Panucci Y otro cambio En la fila de Nápoles Pues sí Y en Brioni Se ha atrevido Con en Brioni Me imagino que se va A marchar Agostini Ahí está Va a quitar al delantero Que tenía Y pone otro Delantero Fíjense como es De una característica Muy parecida Salto Casi son Para tener hermano gemelo Lo que pasa es que Es mucho más mayor Agostini Este es un chico También rápido Él es de Nápoles Además Es uno Producto de la cantera Napolitana Juega Pecchia Que bien levantó Pechia El balón Para hacerle un sonririto A Maldini La protege Pecchia Cayó al suelo Porque vino Albertini también A ayudar a Maldini Hubo falta Es Buso Deja el balón Buso Para que venga un compañero Y se pierde un poquito de tiempo Le va a pegar a André Cruz Que le pega Duro con la zurda Allá va Cruz Al segundo palo Salta Rossi Sin problemas Para el guardameta Milanista Soti Para Savicevic A punto de perder El Milan Problemas en defensa Costa curta Deja para Maldini Maldini adelante Pero malo el pase Lo recuperó Pecchia Allí corre Imbriani Está más atento Varesi Que retrasó para Rossi Costa curta Intenta ahora Por la derecha A Tassoti Savicevic Y Tarantino Hubo falta Del napolitano Sobre el milanista Juega Buso Para Pecchia Intentó hacerle el caño A De Sailly Y finalmente se lleva El balón De Sailly A Soti Albertini Toca Albertini Por el centro Para Marco Simone Donadoni Envía a Marco Simone Y ya había fuera El juego Espero demasiado Donadoni Si se va Si se va a Simone Con el propio Donadoni Porque ha dado el pase Demasiado tarde Y se había metido Simone Que ha sido con muchas ganas Que ha hecho cosas interesantes Pero que no ha acabado Tampoco de resolver El problema Del milan hoy Público que sigue silbando Este es Embriani Un largo Está corta Tiene que quitarse el balón De encima Porque con él Estaba Pecchia Buso Buso que viene levantado A la pelota Para Pecchia Estuvo De Sailly Atento A punto de cumplirse El minuto 40 Quedan 5 minutos Para que se cumpla El tiempo reclamentario Milán y Nápoles Empatan a cero En San Siro Llega Pichi El Bares A punto de marcharse No Reclama Pichi Que saque de esquina Y el juez de línea Dice que saque de portería Chile marcó el gol al Palma La semana pasada En el Nápoles-Palma Y es un muy buen jugador Tiene una pierna zurda De lo mejor Del fútbol italiano Casotti Para Weah Llegó el balón a Simonero Recupera Weah Delante de él Estaba Valdini Sigue Weah El disparo Buscó el hueco Y finalmente Saque de esquina Para el Milano Que inventa Una ocasión de gol De donde no hay Claro como el otro día En Roma Ante el Lazio Lo que pasa es que le ha quedado La zurda Para pegarle desde ahí Pero también Está el partido otra vez Para que Weah Lo resolva en el último minuto Ya sería impresionante Vamos a ver el saque de esquina Al segundo palo Muy pasado Salto Tarantino Despejando de cabeza Albertini Casotti Con el Imbriani Su marcha El balón André Cruz Estuvo atento Metió la pierna Saque de banda Para el Milano Tiene prisa ya El Milano Lógicamente Saca rápido El centro Intentando agobillar Encerrando al Nápoles En su área Ha metido a Tarantino De lateral derecho Lógicamente va a subir Por esa banda derecha Es un poco un toque de atención A Panucci Lo que ha hecho Capello Quitándole Y metiendo a Tarantino Cuando faltaban 5 minutos Tocó Maldini de cabeza André Cruz Que despeja Imbriani Manda el balón arriba Le cae A Baresi Baresi que manda A la izquierda Para Donadoni Donadoni Trata de mandar El balón al área Allí saltó Tocó el cabeza Desaili A las manos De Taglia La tela Mal partido El de Desaili La fuerza habitual En el centro del campo Pero no ha tenido Ninguna creación Prácticamente Dejado solo Albertini Ahí Y Albertini no ha podido Con el centro del campo Hoy del Milan Juega precisamente Desaili Conta Sotti Savicevic Cayó Savicevic Por la entrada De Tarantino Sigue Yendo a la carga El Milan Savicevic Ahora si se ha marchado Savicevic Al centro con la izquierda Para la cabeza De Simone No llegó Simone Allá la que despeja Y cayó Albertini El balón Se lo envió A Donadoni Trata de marcharse Por la izquierda Donadoni El centro Allá va el punto de penalti Para la cabeza George Weah Y el saque de portería Para el Nápoles Le han hecho dos faltas Lunazo Lunazo va Lunazo viene Finalmente El balón es para el Nápoles Tiene prisa La carrera de la carrera La carrera de Simone Solo Simone Aunque se ha despejado Le llega A Marese Donadoni Busca Albertini Algún compañero Se ha dirigido en corto A Donadoni Mandini Abriendo a la izquierda Allí estaba Bordín Despejando la pelota Le cae a Desaili Agobia ya Aprovecha Los últimos cartuchos El Milán Se cierra Y se defiende Como puede El Nápoles Lo que falta Para que se cumple El minuto 45 Apenas hay que descontar Apenas hay que añadir Nada Ya se ha cumplido El minuto 45 Juega Maldini Donadoni Abriendo el balón A la banda derecha Para Tassotti El público trata De empujar ya Al Milán De decirle Que no hay tiempo Para más Que es la última oportunidad George Weah En sus botas La tiene para Marco Simone Estaba en fuera de juego Al menos eso es lo que ha pitado El colegiado Esa parada es una maravilla Al remate de Savicevic Ahí Ha crecido un par de centímetros Traglatera De tanto que se ha estirado Puede ser el partido de su vida hoy Porque ponerle un penalti A Roberto Bayo Ese balón a Savicevic Ha estado fenomenal Y ha conseguido En realidad El punto al final Lo ha salvado el portero Pare, sí Arriba Bordín Va a llegar Costa Curta Que de cabeza Le envía a Rossi Que va a tratar De sacar rápido Y fuerte Mandando todo lo largo Que pueda Pero no le ha salido Así como demasiado bien Pari Para Bordín Pichi Bordín El propio Bordín Que despeja la pelota Para no complicarse La vida Buso Pecchia Que no pudo controlar Corre Buso Pero Cosimone Saque de banda Para Nápoles Pues no Para el Milano Para el Milano Vamos a ver Porque No tengo que Va a haber un cambio El señor Pelegrino Que mira el reloj Sale Dicanio Un poquito tarde Un poquito tarde La salida Dicanio Que es un delantero Se pondrá allí en punta Para intentar Enganchar alguna pelota Juega Maldini Precisamente Para Ticanio Casi dos minutos Ha añadido ya El colegiado El balón Le ha llegado a Maldini Pisando ya El área Se va de Buso El balón Al segundo palo Allí vino Savicevic Empalmó Y tagle a la tela Rubrica El partidazo No ha tenido suerte Le ha pegado a Savicevic Le pegó mal Le pegó mordidas a Savicevic Ahí se ve No le acaba de pegar bien La pelota Y le va al cuerpo A tagle a la tela Si ese balón Lo pega un poquito más A la izquierda Es gol Pero era un balón De cualquier manera Envenenado Y era el último cartucho El árbitro Que ha pitado El final del partido La verdad La verdad Es que El Milán Ha merecido Por acciones individuales Al final del partido Ganarlo Pero no por lo que ha hecho Durante el partido No ha merecido la victoria No Un equipo Ha salido a empatar Que ha sido el Nápoles Y lo ha conseguido Para empatar un partido Como este Tienes primero Que anular la estrella del rival Que lo ha conseguido Más o menos Valdini Y segundo Que tu portero Tenga un día excelente Como ha tenido Tal de la tela La parada de un penalti A Roberto Bayo Ha hecho dos paradas sensacionales Una a Savicevic En ese cabezazo Y el Milán Bueno Se le han visto Ciertas carencias De ideas En la segunda parte Sobre todo Y ahí está Ese empate a cero Que beneficia Sobre todo al Parma